Esa es la escuelita, esta es tan hermosa, tan llena de vida, nueva, que nos ha traído aquí gracias a la colaboración de la Primera Dama, y ella con su equipo y la ayuda que ha dado Fidel aquí con el grupo de ciudadanos y vecinos. Así es que a la Primera Dama, doña Cándida Montilla de Medina, nuestro agradecimiento profundo, porque aquí vamos a empezar con los primeros 45 niños, porque son muchos, así que cuando esté la otra grande, la escuela grande, que estamos construyendo, pues ahí van a ubicarse todos los niños de la ciudad. Por el momento, doña Cándida, muchas gracias, aquí está su trabajo y el que ustedes están comenzando para ayudarlos en el proceso de alfabetización, acá en el Paragua, Constanza, en Tireo Garriga. ¿Qué les da la mano por favor? Necesita dos, necesita dos. que lo ayude porque es que tiene unos zapatos que ya no tienen huellas así que gracias muchachos cuiden los juguetes ustedes todos van a estudiar acá en la escuelita seguro están seguros todos juntos todo el mundo 1 2 y 3 que no se olvide 1 2 y 3 y quiénes son los que van a cuidar la escuelita y como la van a cuidar va a mantener la limpia y la basura donde le van a poner un sitio seguro en el zapacón a recoger basura y a que esté limpiecita siempre ok porque el que lo haga mejor lo vamos a premiar con muchas cosas buenas como jajaja jajaja los zapatos y posiblemente llegue un uniforme un informe que van a tener ustedes que va a decir así este con el loguito de todo lo que es aquí el paraguas así que se van a ver bien bonito ya lo van a ver en la fotografía bueno pues bendiciones nos vemos y que no falte ninguno la escuela ahí que lo vamos a estar monitoreando y el último uno dos y tres gracias otra vez una dos y tres gracias